Hola, bienvenidos a Casa Linda. Hoy estoy súper contenta porque les traigo un mega tip que sé que les va a encantar. Una pintura que se llama Ultra Seller One Pass, así como lo oyen. Una pasada, ahorras tiempo y esfuerzo. No solo eso, aparte es antimicrobiano, que significa no microbios en tu espacio. Tienes un mayor rendimiento de material por litro y obvio, para que no batalles, poder cubriente a una mano. Su acabado es Terzo Mate. Este producto es recomendable utilizarlo en paredes lisas o ligeramente rugosas, pero obviamente previamente selladas. Esta pintura es de bajo boc, libre de metales pesados como plomo y mercurio. Y lo mejor de todo es que la puedes usar en el interior o en el exterior. ¿Qué tal de maravilloso es todo esto? Se los dije, se los dije. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar a utilizar el producto. ¡Suscríbete al canal! ¡Tarán! ¿Qué tal quedó nuestra pared blanca? Después de haber tenido ese azul fuerte, oscuro, brillante. ¿Qué creen? Una pasada, como lo dice One Pass. Ultra Seller One Pass, lo amo, me encantó. Y todos aquellos amigos míos que trabajan en obras, pues ¿qué creen? Pueden entregar su obra en un 2x3. Rapidísimo. Y recuerda que en las tiendas Pintu Seller podrás encontrar todos los accesorios y complementos para tus proyectos. Y bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, no olviden denle like, compártanlo con todos sus amigos. No olviden seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. ¡Los quiero!